Hola gente, hoy andamos en Grecia de la Juela, vamos para La Cornelia, un cerro que se llama La Cornelia, que tiene 2,280 metros de cultura, vamos a ver como nos va, con ayuda de Dios. Aquí ya estoy en toda gente, pero les cuento que se me bajaron las baterías, de hecho me dijeron que nos devolviéramos y yo dije no, yo se que enseñaron una bala de puertas para seguir, aquí estamos, gracias a Dios ya recupere puertas, pero si fue duro. De gloria en gloria, transformada soy por tu espíritu. Está haciendo un frío increíble, y se ve que está haciendo sol, solo que estamos tan, tan altos, que se siente un frío increíble. Vean que está, un bosque, ay gente. Pero es que duro, hoy se me ha pegado duro y duro. Pero aquí vamos, con los fuerzas que Dios nos dará. Vean el aguacero, que nos cayó. Bueno, vean mis carcharpilles, un señor aguacero, vean las zanjas, el trillito por donde vamos. Hoy les quedé súper mal con las fotitos, pero con costos y nada tiempo para respirar, de verdad. Fue una caminata muy ruda, demasiado dura, dura y ruda, pero bueno. Bendito sea Dios, por lo menos quedan los videitos ahí perdados, pero ni siquiera para eso, gente. Y ustedes que me conocen saben que me gusta andarle tomando fotos, así sea hasta una hormiga. Qué fácil, oigan qué truenos, no, ya bajó gracias a Dios, pero estaba literalmente aguacero cerrado. Gracias a Dios, ya casi, ya casi, gente. Ya casi, ya casi. También quería agradecer a cada una de las personas lindas, preciosas, que siempre me comentan por ahí los estaditos. Que Dios las bendiga mucho, que Dios los bendiga mucho. Gente, no es fácil, de verdad. Pero desde que decidí seguir este camino del senderismo, se lo puse al Señor en las manos de él. Y de él es quien tiene mis fuerzas, o sea, yo no tengo duda, de verdad. Todos los días, y hasta en mis caminatas, incluyo a Dios. Yo le digo, Señor, mis fuerzas vienen de ti. Padre, necesito que me des las fuerzas para terminarlas. Y así asiento. Dios se ha lucido. Dios ha sido más que bueno. Apenas voy para dos meses de estar en esto. Y me siento, wow. Súper realizada, gente. Súper realizada, gente.